Cada día es igual Lo que debía hacer es ir y darse un baño Y un aburrido que viene otra vez Y yo le pido un bebé Cuando me conoce a la vida del sol La imagen en mis sueños Que yo quiero para un dueño Y el tipo de la parte de mi hijo se conoce Desde que le hago canto noche al día Que no puedo entregar El tipo de la parte de mi hijo se conoce Desde que le hago canto noche al día El sol o él Y un viejo me invita a chico de la vez Y le digo no me caen los viejos Rampos de iré Ella misma me caen los viejos También me dejó Y cuando salgo a caminar Y me saluda como una sonrisa Que me ven a hacer conmigo El chico del apartamento 512 Y el chico del apartamento 512 Y el chico del apartamento 512 Y el chico del apartamento 512 Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Yo lo sé Lo sé Y un chico del apartamento Juntos de irá De veras que sentí mi corazón quebrándose, cuando de repente me preguntó, ¿buscabas a mi hermano? Y así que no puedo saltar, y ese que le hago que esta noche diga, que no puedo entregar. Y el chico del apartamento 512, y ese que le hace tan muna y más, y ese que yo quito sube noche diga, eso no es. Y el chico del apartamento 512, y ese que le hace tan muna y más, y ese que yo quito sube noche diga, eso no es. El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512